Muy buenas a todos y bienvenidos. Android Pay ya está disponible en España. Es uno de los 14 países en los que podemos utilizar el sistema de pagos móviles de Google. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues para empezar, tener una cuenta en el BBVA, que es el segundo mayor banco español y que por el momento es el único compatible. Además necesitaremos una tarjeta de crédito compatible, porque hay muchas en este banco, pero no todas son compatibles con Android Pay. Por otra parte necesitaremos un móvil Android con NFC, Android 4.4 KitKat o versión superior y que no tenga hecho el acceso root. Para ello descargamos la aplicación de Android Pay desde el Google Play Store, si es que no se os ha instalado automáticamente, cosa que a nosotros nos ha pasado, y ahí ya configuramos nuestra tarjeta y para pagar, cuando vayamos a un comercio o a una tienda que tenga un TPV contactless, simplemente con el móvil encendido, con la pantalla encendida, no hace falta que esté desbloqueado, acercamos el terminal a el TPV y hacemos el pago. Es así de sencillo. ¿Dónde podemos utilizarlo? Pues para empezar, en muchas tiendas, tipo el Corte Inglés, los 100 montaditos, muchos bares, muchos locales, Zara, también Bershka, muchas tiendas. También en aplicaciones, hay algunas que están empezando a implementar Android Pay, como Deliveroo, por ejemplo, pero no todas, obviamente. De nuevo, tanto las tiendas, los locales, como las aplicaciones van a ir creciendo en número para hacerse cada vez más compatible. Es interesante esto comparado con otros sistemas de pago, como el que tiene, por ejemplo, el Banco Santander, que es propio, como Apple Pay, como Samsung Pay, que ya está disponible también en España. Pues es una opción más. Llega un poco tarde y un poquito descafeinado, sobre todo porque solo hay un banco compatible por el momento, por mucho que sea el segundo mayor banco. Habrá que esperar los próximos meses para ver cómo crece y si se convierte en una alternativa real. Más Enel Vertical.